He estado enterado, tanto directamente por el general Murillo, el comandante de la séptima división, como por el secretario de Seguridad y Justicia de la Gobernación, Osvaldo Zapata. Y por supuesto, quiero rechazar enfáticamente ese hecho. Desafortunadamente, este hecho se presenta nuevamente en jurisdicción del municipio de Briseño, donde en semanas anteriores habíamos tenido también una acción de parte de la comunidad frente a la fuerza pública. Lo primero que quiero destacar es que esto está indicando un accionar muy contundente de la séptima división y de la cuarta brigada específicamente frente a esta llamada comisión mixta de las disidencias de las FARC que está conformada por los reductos de los frentes 18 y 36. Esta comisión mixta ha sido golpeada fuertemente por la séptima división y la cuarta brigada en las últimas semanas que dieron de baja uno de sus cabecillas y capturaron a otros 15 miembros de esa comisión mixta. Y esta operación en Briseño era parte de esa misma acción. Esto lo que nos está indicando es que claramente la presencia y la intimidación y la instrumentalización que ese grupo puede hacer en ese territorio es de altísimo grado. Tiene sin ningún lugar a dudas y hay que decirlo con esa franqueza y con esa contundencia sometida a parte de a su terror y a su injerencia a parte de esa población, no sólo porque está haciendo allí presencia, sino porque ha hecho presencia por muchos años. Pero eso nos lleva a dos acciones claras. Uno, con la séptima división y con la Secretaría de Seguridad denunciaremos ese hecho nacional e internacionalmente, porque según hemos tenido información de fuentes militares, allí como parte de las acciones de asonada se utilizaron menores de edad para enfrentar o confrontar a la fuerza pública para evitar la captura. Y en segundo lugar, eso de ninguna manera nos va a disminuir la acción en ese territorio, sino que por el contrario la vamos a fortalecer y a volver mucho más estructural, porque lo que tenemos clarísimo es que tenemos que en forma contundente, si es necesario gradual, pero sin de ninguna forma bajarlo a la guardia, disminuir y hasta llevar a cero la intimidación, la instrumentalización que esa comisión mixta tiene con los habitantes de ese territorio. Ha habido informaciones de fuentes también de inteligencia militar que en este momento se están evaluando, porque hay que reconocer que también pareciera que hay intencionalidad de otros grupos al margen de la ley, de tratar de realizar acciones y tratar de buscar que sean como fachada al parecer del ELN. Entonces, inteligencia militar está en este momento verificando cuáles acciones pueden ser realmente de fracciones del ELN y cuáles pueden ser de otros grupos al margen de la ley que busquen tratar de endilgárselas a este grupo para no sólo que no recaigan sobre ellos, sino de alguna manera generar confusión en la acción de la fuerza pública. Entonces, se está evaluando esa información, pero por el momento no tengo información concreta sobre violaciones al cese al fuego por parte del ELN. Lo que podría decir en ese sentido es que como gobierno departamental estaremos atentos y que he pedido a los alcaldes de Antioquia que también así lo estemos y aún a la comunidad, porque estaremos completamente prestos a denunciar cualquier violación a ese cese al fuego que nosotros interpretamos en una forma muy amplia y es cualquier acción contra la población en nuestro territorio. Ha sido compleja y a la opinión pública se le ha enviado la información clara desde el principio la labor de búsqueda y rescate de los mineros por la enorme, la inmensa cantidad de agua que llenó los socavones de la mina de Nuevo Nechí, en Amagá. Las labores de bombeo se iniciaron con una capacidad y esa capacidad se ha aumentado para tratar precisamente de evacuar el agua, pero la cantidad es tan grande que aún con la capacidad aumentada no se ha podido todavía evacuar totalmente para tratar de llegar a los mineros. Pero lo que creo que es importante es que no se cede en el empeño que estamos la gobernación y las demás entidades comprometidas continuando con esa labor y que buscaremos que de ninguna manera se suspenda hasta que logremos el cometido final. Sí, no sólo desde el punto de vista humanitario, sino desde el punto de vista técnico y científico, siempre mantenemos la esperanza de hallarlos con vida, pero también no escapa la opinión pública que, como usted mismo lo dice, después de más de 20 días es una probabilidad y dadas las circunstancias y la forma de la tragedia, es una posibilidad que es cada vez menor, pero continuamos completamente dedicados a esa labor para ojalá encontrarlos con vida y de no ser posible hallar sus cuerpos, tema que también dará cierto sosiego a sus familias.